Pues sí gente, como estáis viendo hemos conseguido sacar dos nucleares en una partida igualada esta tarde, estamos con las cuentas secundarias que ya están en maestro y bueno, una partida que pues obviamente es un destrozo y es que de hecho casi sacamos la tercera nuclear. Las dos nucleares no es que me las haya sacado yo, yo me he sacado una, mi compañero Karma se ha sacado otra y mi compañero Coleon casi se saca la tercera, habría estado brutal sacar las tres nukes en una partida igualada pero igualmente la partida pues la verdad que vale muchísimo la pena. Así que nada gente, después de esta partida pondré otra también para que el vídeo no se haga muy corto y ya está, como siempre si disfrutáis del vídeo y os gusta un buen like ya sabéis que se agradece muchísimo, si eres nuevo también te invito a que te suscribas si te interesa el contenido y ahora sí, vamos con la partida. Explotando el grano, gracias. Sí, lo que tiene la vida. Salen granos. Me ha pasado, me ha pasado. Ojo. Joder, ¿cómo se nota el recoil cuando le metes? La pilla B, te cubro dobles y medio. Bueno, medio fuera. Vale, buena. La C. La C he hecho, vale. Vamos, vamos a pillar A pues. Subo a V. Vale, buena. Uy. Vamos, tiro a V. Vete a mi güey. Madre mía. Así, así, pillamos el respon de C, bastante rico. Me está dando rabia, no tengo el botón de ajuste, tío. Necesito cambiarme una cosa y no puedo. No te sale el botón, arriba de la derecha, ¿no? No, no sale, no sale el botón. Es como si no tuviera el botón de ajuste. ¿Por qué no te sale? No tengo balas. Hostia, está tan poco, tío. Fucking Koleo, ¿me deja un arma ahí a cero balas? Sí, la verdad es que la casi difícil te la he dejado ahí. Cambiate. Ah, vale, vale, pues se había acabado. Vale, vale. Vamos, Koleo en 10 a 0, yo 10 a 0 y Karma 8 a 0, ¿eh? ¿Se vienen las 3 nuques? Vaya, hermano, vamos. Es que soy buenísimo. Creo que tiene la vida. ¿Saca el WV? No, porque yo ya voy, me quedan dos bajas para el W, todo. Vale, vale, vale. Ah, no, contra el WV, pensaba que era el WV. Bueno, a ver si lo saco ahora. Estaría bien, en verdad. Va, que va. Va, hago una ahí. Vale. Ojo, Karma 8, ¿uno? Buena. A ver si me suicido contigo, tú. Hay una mina aquí, cuidado. Eso es. Ay, que no viene gente por medio, ni por C, ni nada. Están en la A, están en la A. Melos, tío, en piscina también. ¿Vale? No, 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 no. Pero yo estoy cagadísimo, tío, porque me quedan mesas. Una baja y una asistencia, hermano. Buah, quedado quieto ese, ¿qué cojones? Tiene una asistencia del WV, todo el tío. Ahora te cae un cazador de esos o algo. Hermano, a 25 puntos. No me lo puedo creer. Pobrecillo, loco. Deja eso, hombre. Vamos ahí, el WV. Vamos ahí, el WV. Me han matado. Bueno, pues ya está. Ah, pensaba que te habían matado a 25 puntos, tío. Estaba flipando. No, 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 no. Mira, pablo bien. Venga. Tuve la piscina. Fabila. Uy, que me faltan apaganuque. No, pero con el WV de este no voy a matar a nadie. No voy a matar a nadie. Me la han destruido, me la han destruido. No, me la han destruido. Toma, pilla, pilla, pilla. Vamos, la nuque. Qué cabrones, me la han destruido. La de una. Y el karma también, ¿no? El karma también, loco. Chufarla. Esa es. Mis orejas, loco, mis orejas. ¿Sí? ¿Sí? Vale, una ahí. ¿Y la tuya? Ah, no, sí, sí. Se ha matado, mira, mira, se ha matado. ¿No? No sé qué ha pasado. Hermano, vaya, vaya la tuya. No hay partido. Joder, macho. Eh, pues sinceramente menos mal que te han reventado el WTOL. Porque quizá no me la sacaba yo. Ya, ya, por eso. Joder, ya ves. Se ha sacado, ¿no? Un poquito. Estás tardando. Luego, luego. ¿Cuándo vas a hacer eso? Espérate, espérate, espérate. Me voy a cambiar aquí. Porque si no... Pues me han gustado las balas plintadas. Ya ves, muy rico, eh. Mira, todos los del otro equipo han hecho cuatro kills menos el último que ha hecho cero. Esa es la buena. No, yo me meto balcón. Yo me meto... Yo voy B. Voy ya con... Ahora. Pasa uno para B2. ¿Dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Allá arriba. En tu puto spawn. Perfecto. Parma está arriba el tío. No me va a poner en balcón nada más. Otro, otro. Sí, sí, está fuera, está fuera. Buf, había solo. Están por B, ten cuidado. Ahí lo has visto, lo has visto a la derecha, ¿eh? Sí, ya lo he visto. Metiéndose dentro. Está dentro. Es que por aquí creo que me escucha. Y por atrás. Es que por ahí creo que... No sé si se escucha eso. No, si tienes que matar, no se escucha. No, voy a ir a balcón porque hay un... Si tenéis humo, metéis. ¿Cómo? Quedad, ven. They have the bomb. Un mole está mucho respeto al... ¡Pasado! 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 Se va arriba, se va a montar. Se va arriba, pero se suele van sumar. Uno ha muerto en su spawn. Uno. Vaya. Bueno. Pero es que ese... Bom, no sé si medio te refieres dentro de la... De eso, pero vamos. Lo que quiero es decirnos ahí. Está aquí. Seguro. Sí, ya. ¿Santa? ¿Habes muerto? Uno. En cúpula, ¿no? Hay uno, creo. Sí. Joder. No sube esto. Están aquí conmigo, tío. Se va para atrás. Se va para atrás. Están los tres aquí, loco. Uno que me han creado. Arriba. Dí que sí. Dí que sí, hombre. Dí que sí. Dios. ¿Dónde está el otro? No sé. El que queda ya está aquí también. Aquí arriba, tío. Vale, tata. Qué raro. Y no sube. Anteces. Eh, ata a correr con el cuchillo. Dos para B. Dos, dos, dos. Eso lo he visto. El cúpula hay dos Aquí está la bomba La bomba está aquí Vale, queda una Ojo de nada, tu ataque Ha habido una que ha pusheado rapidísimo ahora Por si lo vuelve a hacer, nos aprovechamos Calma, te estoy apoyando por detrás A ver si me llevo alguno con un tiro Arriba, 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 arriba Ah, karma, hay uno super tocado ahí Y otro de DB Dos, dos, dos Uno medio muerto Hay dos en pasarela ahora mismo Uno de pasarela muerto Uno medio, uno yendo al medio Ahora lo tengo aquí Vale, ahí está, ahí está Solo queda ese Bueno, bueno Bueno chavales, vamos Para ver ahora atacando Si, si Alguien también mire que no me pushen desde Balcón muerto No hay otra en A, eh Justo en la bomba de A Yo le mataba a una, eh Pero hay otro más atrás ¿Tienes una bomba de B? 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 Solo hay una bomba de B, vamos Dale Uno por Tique Uno en el balcón Está en el balcón ¿Tiene nadie? Uno va a venir por la espalda Vale, fuera del balcón Tiene que venir por la espalda Y no mirarse Te miras que te ataca De espalda, espalda, espalda Espalda Bueno, bueno Estaba en pasarela Buru, intenta que no me entren de Tickets ¿Tickets qué es? En la parte esta de la puerta No la de A Sino la de la puerta de Bland La izquierda, la de A Ah, vale, vale, vale Muerto Buena Hay Ticket Fuera, fuera Tickets Pasarela Una pasarela Otro, otro, otro por Ticket Otro por Ticket Dale Fuera el que se ha colado Otro muerto a espalda Sí, sí, no puedes ir a rushear Tú lo tienes Planta, planta B El de la bomba Voy, voy, voy Sorry Sorry, sorry, gente Se me ha ido toda la cabezota Uno por B Uno por B Está arriba Está arriba Tengo yo al otro lado De nuestro spawn Tengo yo Está en nuestro spawn Eh, emelo No, no, enseguida Está saliendo bien Pero qué rank O sea, vamos a ver Si probamos cosas Pero también hay que probarlo De insistir en una bomba También Otro medio Muerto Pasarela Muerto Tiene que quedar otro Que había una mina por aquí Ojo Medio Se echa para atrás Vale, cuidado con este Que nos puede dar la vuelta Sí, sí, sí Os está dando la vuelta Os está Tú Sí, está en el Va por ahí Va por ahí atrás Wow No, hay otro Hay otro Hay otro Hay otro igual Otro viene por nuestro spawn También Arriba, arriba Lo has visto, Carmen Vete, vete, vete Vale Solo queda uno Bueno gente Espero que os haya gustado el vídeo De verdad Si es así Ya sabéis Con buen like Se agradece muchísimo Si sois nuevos También os recuerdo Que os podéis suscribir Y nada gente Nos vemos mañana En el siguiente vídeo O directo de Facebook Cuidaros mucho Chao, chao, chao Chao, chao